Bandolero, bandolero, bandolero Combatirás el mal y siempre vencerás bandolero Al pobre ayudarás y lo defenderás bandolero El más bravo y valiente serás, a la muerte no le temerás Bandolero, tu nombre es querido, también es temido por tus enemigos que quieren tu fin Bandolero, justiniero, cabalgando vivirás Bandolero, bandolero, tú luchando siempre estás